Hablemos de Amores con Trampa. Santiago le jura a Isabel que es incapaz de engañarla y que él es absolutamente fiel, pero en la primera oportunidad le pondrá el cuerno con Mireya. Y esta es una probadita de lo que pasará hoy en Amores con Trampa. Con buen nombre, con buen nombre. Es que de plano... ya no me quieres. María jamás va a tener un amor tan grande como el mío. Yo se lo voy a arrebatar de las manos a ese maldito de Carmona como él me la quitó a mí. Mira esta cara, mira estos ojitos. ¿Tú crees que yo sería capaz de engañar a mi esposa? Sí. ¿Qué fue de su mujer? Ay, Lord, ya me volviste a dar. Y a ti yo te había elegido nomás para que ocuparas un lugar en mi corazón. Pero con ese beso, con la pancha, te saliste de él. ¿Cómo la ves? A ver, changuitos, ustedes no oyen, ¿eh? Ni ven nada, como la puchista. Ay, sí. Ay, mamá. Tú sigues queriendo retacharte ahí al pueblo con tus hijos, chicos, y dejar aquí a tu marido tirado, pues. ¿Qué es lo que está palabrando tu madre, María? Se me hizo roca el corazón. Se me hizo piedra. Desgraciado y volteó hasta los changuitos para que no lo vieran besándose, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le da culpita? Pues Dios lo ve, Dios lo ve todo. Aunque te metas abajo una piedra. ¿Facundo? ¿Qué guapo es? O Florencio. No, Facundo. Oye, a mí Florencio se me hace muy guapo con sus canitas y su sombrero. Ah, está, Florencio, este. Agarana. Ah, claro. Es que no sabía cómo se llamaba el personaje. Florencio. Guapísimo. Esta novela.